Este es el mejor programa para ver, bailar y gozar. Hola amigos, nosotros somos Liz y Farid y los estamos invitando para que disfruten este próximo sábado, el 6 de septiembre a las 9 de la noche, de un especial romántico que su programa La Viejoteca de Telemedellín nos brinda para celebrar juntos el Día del Amor y la Amistad. ¡Los esperamos! Porque ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente cuánto los quiero, ¡carajo!